Vamos a los cubrebocas porque realmente la gente no adivina tu edad por eso. Eso es un serio, eso es un serio. Sí, verá, manita, vente tú. ¡Puro señorita! ¿Cómo nos va, mis señoritas? Señoritas, feliz. Dorisa, este manito también eres una de las señoritas, ven. Doris, Doris. Un de y medio si quieres, ya cambiamos. A la Carmen también le va a dar un saludo. ¡Abre! ¡Eres buena semana, suelta! ¡Vamos, chico! ¡Dolí! ¡Pasos! ¡Bajo! 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 ¡Dolí! ¡Que f Spaara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!